Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y para aquellas personas que les gusta pues utilizar lo que son los colores les recomiendo estos que vienen aquí en cajita individuales y que traen muy poquitos así es que el precio no es muy caro hay unos de 4.97 otros de 3.69 y aquí hay otros que son líquidos así es que no necesitan comprar uno de cada color porque están demasiado grandes los dejo con este videotip